... Ya está cerrado el acceso aquí de Universidad Copilco Ya salió por acá porque sí es muy muy fuerte Las llamas se ven desde acá arriba Entonces sí está muy 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 dura la cosa Extremamente precauciones si no venga por la zona aquí de San Jerónimo Es literalmente pues ponerse a los tacos los parados me parece ahí Porque no recombras tu fan por esa zona más o menos Pero sí las llamas se veían desde arriba de aquí el segundo piso Entonces con cuidado ¡Suscríbete al canal!